Lo más importante para mí es no acceder a lo más fácil que es a comprar estas gotitas, esta droga comercial que los termina atontando y durmiendo los perros, sino conocer a sus mascotas y saber cómo responden ante la pirotecnia o en el caso justamente como hoy, los truenos. Esto nos va dando indicios de cómo es la mascota ante la presencia de estos ruidos fuertes. A ver si son perros que por ahí tienden a escaparse, a golpearse, a romper objetos, a poder lastimarse. En estos casos por ahí, bueno, sí se recomienda el uso de gotas, pero si no, hay muchas otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo darle un lugar seguro, ponerle tapones con vaselina en los oídos, ponerle algún ruido ambiente, cosa que por ahí no escuchen tanto los otros sonidos y estén más tranquilos, darle nuestra compañía que en fin es lo que ellos quieren. Me parece que con estas herramientas podemos ayudarlo más que dándole la gotita. Y después siempre a mí lo que me parece, porque el gran problema del día después, los perros que se escapan, siempre tener un collar con una identificación. Hay gente que apela a la música, por ejemplo, los pone a los perros en un cuarto con música, eso puede ser espectacular. El cuartito con música, con la radio y unos tapones con algodón y vaselina en los oídos es genial para mí y la presencia de uno. Ellos quieren estar con uno, con el dueño. Sufren un montón, los ruidos para ellos es un trauma, tienen una sensación de muerte inmediata, quieren huir, se chocan con lo primero que encuentran, por ahí si rompen vidrio, se pueden cortar ellos, uno, en esta de correrlos y socorrerlos, podemos salir lastimados, nosotros también porque por ahí nos respetan al dueño, te pueden morder porque están asustadísimos. Y ahora podemos hablar también de lo que es el post, después de las fiestas. Si alguno de nuestros animales llega a sufrir alguna lesión, cómo manejarse en esos casos. Bueno, depende de qué tipo de lesión, si es alguna lesión cortante, lo que primero tenemos que hacer es tratar de, si no está sangrando demasiado, desinfectar la herida y después de desinfectar, si hay hemorragia, tratar de vendar, un vendaje compresivo y llamar a un veterinario. Eso sería el modo de proceder. Entre las heridas más frecuentes, si están las cortaduras y como dice Seba, de los post, fiestas, los escapes es lo más común, digamos que el perro se escape, que empiece a correr, bueno, por eso hay que, no solo la identificación que dice Seba, sino también tratar de que no tengan posibilidad de escaparse, que estén en un lugar en donde no sea fácil escaparse, en un patio cerrado, adentro de la casa o que, sí, eso, básicamente. Están muy alterados, por ejemplo, cómo hace la familia para tranquilizarlo, puede jugar, cómo se manejan en ese caso. Sí, a ver, a nivel tranquilización, sí, acariciarlo suavemente, hay que tener cuidado, como dice Seba, porque aunque sea confiable nuestra mascota, ante una situación de dolor, puede llegar a querer mordernos. Entonces, por ahí tratar de ver si es necesario ponerle un bozal, que se puede armar con una soga fácilmente, que es una cosa sencilla, o si es necesario, si nos podemos acercar, bueno, acariciarlo, tranquilizarlo, hablarle suavecito, alejar a los niños en estos casos, si vamos a estar ahí tratando una herida, tenemos que alejar a los niños definitivamente. Somos partidarios de la inutilización de la pirotecnia ruidosa, digamos, porque nos parece absolutamente innecesaria, y bueno, como dice Seba, no solo a los perros, a los gatos, a los pájaros, a los abuelos, a los bebés, a todos les produce una sensación horrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!